Buenas noches, estamos aquí en la Mula TV, en una edición especial para entrevistar al defensor del pueblo, Eduardo Vega, por el 15 aniversario de la Defensoría del Pueblo, una institución que según las últimas encuestas y siempre ha tenido una de las mejores aceptaciones junto a la Iglesia Católica. No sé si eso sea bueno o malo. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Felicitaciones a ti y a todo el equipo que compone la Defensoría. Paula, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos de aniversario. El día de ayer, 11 de septiembre, hemos cumplido 15 años desde que la institución abrió las puertas a la ciudadanía. 15 años en los que atendemos, como tú bien sabes, al público y que hemos ido creciendo en este año. Debemos tener una satisfacción, tenemos una satisfacción porque, como bien lo señalas, creo que la población reconoce el trabajo de la Defensoría, las autoridades también, y eso es fruto de un trabajo con mucho compromiso de parte del personal, con mucha mística, y conservando sobre todo eso que para nosotros es muy valioso, que es la autonomía. Una autonomía, una imparcialidad y una objetividad en nuestra actuación. Eso ha significado que a lo largo de estos años, efectivamente, la Defensoría intervenga en temas muy puntuales, muy sensibles para la ciudadanía, señalando los problemas, las deficiencias en la actuación del Estado, señalando muchas veces también cuando el ciudadano se ve vulnerado en sus derechos. Finalmente, ese es nuestro mandato. Y cómo el Estado permanentemente dilata los procesos, oculta información, a veces realiza cobros indebidos, y finalmente eso afecta su relación entre el ciudadano y el Estado. Creemos nosotros que hemos ejercido una labor de intermediación entre la ciudadanía y el Estado, y 15 años después, después de estos tres defensores que me han antecedido, el doctor Santi Esteban, el doctor Walter Albán y la doctora Beatriz Merino, podemos decir que hemos avanzado. Hay muchas personas que han visto restituidos sus derechos, pero seguramente en un país como el nuestro falta mucho por hacer todavía. De tantas carencias y tantos olvidos. Eduardo, una de las preguntas que te quería hacer es que este trabajo, ya antes de hablar de la institución, cambia la vida de la gente. Beatriz Merino siempre dice que su trabajo, o su paso por la Defensoría del Pueblo, la volvió una, enriqueció su carrera, su vida personal. ¿Cómo es un día normal de un Defensor del Pueblo? Bueno, es un día muy ajetreado entre primero estar al día, en el día a día. Yo creo que si algo caracteriza a esta institución es que no tiene la rigidez de otras entidades públicas, y más bien tiene que estar allí donde están los problemas del ciudadano. Y una de las formas de hacerlo es primero estando muy al día en las noticias, en el contexto, en el día a día, pero también sin perder de vista aquellos problemas de fondo que puede tener un país. Yo diría que esa es la primera etapa de la mañana, luego siempre hay un conjunto de atenciones al público. Yo el día viernes, por ejemplo, estuve recibiendo un grupo de indígenas de San Martín, quechuas, que venían ya interesados por todo el tema de la aplicación de la ley de consulta. Luego hay un despacho diario, por ejemplo, ahora te puedo contar que estamos recibiendo también muchos pedidos del Congreso de la República sobre opiniones, sobre proyectos de ley en temas de seguridad ciudadana, en temas de derechos de la mujer, y finalmente estamos conociendo eso. Entonces, un día de un defensor, un día de mis colegas comisionados, pasa por lo que es básico, estar siempre al día en la información, tener mucha flexibilidad en nuestra actuación diaria, atender al público, esa es nuestra razón de ser, y luego compartir esas tareas con la reflexión más bien de aquellos temas que están en una agenda más de país también. Eso me lleva a la ley de consulta previa promulgada la semana pasada en Bagua. ¿En qué se equivocó el Estado peruano? ¿En qué se equivocó el gobierno para que no suceda lo que sucedió en Bagua hace dos años? Yo diría que como Estado no estábamos acostumbrados a ver a los pueblos indígenas como un ciudadano con iguales derechos que nosotros, y no estábamos acostumbrados a dialogar, a tener un diálogo directo, franco, sincero, intercultural con ellos. Bagua finalmente nos puso dolorosamente sobre esa situación, y nos hizo entender, aunque nos tomó tiempo, que la única manera de conducir y de incorporar, de incluir a estas poblaciones indígenas era a través de un diálogo y era a través de un respeto a su identidad cultural, un respeto a sus derechos, y esto se lograba por una norma, por un convenio que ya el Perú lo tenía suscrito ahora, hace 16 años, en ese entonces hace 14 años, y que felizmente, hoy día podemos decir que ya tenemos una ley, una ley que todos la hemos celebrado, todos hemos mostrado nuestra satisfacción, porque finalmente va a ser la herramienta central para dirigir, para canalizar estas demandas de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, lo hemos dicho en múltiples oportunidades, los hemos escuchado a ellos, no se oponen a las inversiones, sino que lo que quieren ellos es participar, ser escuchados, que sus demandas sean atendidas, y que finalmente esos beneficios que trae el crecimiento económico, también ellos se vean beneficiados. Es como decirle no a los análisis simples, digamos, por mencionar algo, el discurso del perro del hortelano, o el discurso de darles título de propiedad a todos los indígenas, es como, no es el análisis de todo, digamos, de todo el bosque, que es una figura que se aplica en esta zona. Yo, frente a ese análisis, soy optimista y a nosotros mismos nos ha costado entender cómo debe ser la relación del Estado con las poblaciones indígenas. No es fácil, porque hay que entender que ellos tienen otra forma de organizarse, otra forma de entender la representación, por ejemplo, que es un tema central ahora que vamos a tener que implementar la ley de consulta. Pero finalmente, en ese aprendizaje, creo que yo lo valioso y lo importante de quienes tenemos alguna responsabilidad en el Estado, es ser lo bastante flexibles y abiertos a captar cómo debemos mantener esa relación. No se trata de que nosotros los tratamos a ellos como objetos, sino más bien como sujetos de derechos, y sujetos de derechos con una protección reforzada en su derecho. Porque lo que se quiere justamente proteger es que ellos no pierdan su identidad o no sean avasallados finalmente por nuestra cultura. Otro tema que no abarca la ley de consulta previa, pero que tiene que ver con relaciones asimétricas de poder fuera de Lima, digamos, es el caso de las mineras y las comunidades andinas. En ese tema, digamos, ¿hay alguna recomendación de la Defensoría del Pueblo para evitar tantos conflictos sociales latentes? Ahorita hay más de 190 y... Bueno, en realidad, ahora, en el último reporte que lo hemos presentado hoy día, también, Paola, y como noticia quisiera decirte que hemos incorporado dos elementos nuevos, ¿no? Uno primero, le hemos cambiado de formato al reporte mensual de conflictos sociales para hacerlo más amigable, más asequible, y hemos agregado un dato adicional, precisándolo, para determinar cuál es la autoridad responsable de resolver el conflicto, ¿ya? Y obviamente, principalmente, está en el Poder Ejecutivo esa responsabilidad. Bueno, en relación con tu pregunta, efectivamente, hay... La ley de consulta va a permitir resolver aquellos conflictos en los que están involucrados poblaciones indígenas. Pero, efectivamente, el Estado tiene que tener otras herramientas para resolver aquellos otros conflictos en los que no necesariamente hay poblaciones indígenas, ¿no? Hemos dicho que, por lo menos, hay cuatro herramientas que tienen que ayudar a que esta conflictividad social, que, en el fondo, no es mala, sino que debe canalizarse a través del diálogo, debe, de alguna manera, atenderse las expectativas de estas poblaciones, tiene que ver con cuatro elementos. Uno, ley de consulta y mucha participación vecinal, por un lado. Por otro lado, yo creo que hay una herramienta central que, en este momento, todavía está muy débil, que es contar con un sistema de monitoreo y evaluación de los estudios de impacto ambiental. En este momento, las poblaciones no confían en los estudios de impacto ambiental. Y esa herramienta tiene que ser una herramienta clave. Si los ciudadanos, las poblaciones, los dirigentes, confiaran plenamente en los estudios de impacto ambiental y que, efectivamente, esos estudios garantizan de que no va a haber contaminación, de que no se va a dañar el medio ambiente, yo creo que las poblaciones van a dar paso también. Eso lo elabora el Ministerio de Energía y Minas. Ahora lo elabora principalmente el Ministerio de Energía y Minas. El gato de despensero. Nosotros creemos que esa labor debe estar principalmente en el Ministerio del Ambiente. Para que, efectivamente, haya una entidad dentro del Estado quien tenga esa responsabilidad y que podamos decir, bueno, a ver, las garantías de que estos estudios se están manejando adecuadamente. Yo creo que esa es una función central y creo que es perfectamente posible canalizarlo y agruparlo en el Ministerio del Ambiente. Una tercera herramienta tiene que ser el ordenamiento territorial. Es un tema grande, inmenso. Hay algunos estudios, pero creo que haría muy bien en que sepamos todos los peruanos, de una vez por todas, dónde se puede realizar actividad minera, actividad extractiva, y en dónde no, donde más bien hay necesidad de desarrollar la agricultura, la ganadería u otro tipo de actividades. Esa va a ser una herramienta central. ¿Esa estaría del Ministerio del Ambiente? En realidad ahí requerimos una ley, una ley que hable del ordenamiento territorial, que obviamente será promovida por algunos sectores, agricultura, energía y minas, pero que tendrá que ser debatida en el Congreso de la República. Porque ahorita hay un problema también de conflicto en Cajamarca, donde la zonificación, digamos, hay un poco más y todo Cajamarca ya está, para un lado es la minería y para el otro lado es como que hay zonas intangibles. Así es. Esa es la idea del ordenamiento territorial, que sepamos y dividamos y precisemos en qué territorio se puede desarrollar actividad minera y en qué otro territorio no. Yo creo que eso lo hemos notado mucho cuando se superponen mapas, por ejemplo, donde habitan poblaciones indígenas, y mapas donde se están solicitando denuncios para actividades extractivas. Eso es lo que justo te iba a decir. O donde están, por ejemplo, los parques, las reservas naturales. Entonces hay muchos de estos cruces y la autoridad nacional tiene que delimitar de una vez en dónde se pueden desarrollar actividades económicas, extractivas, y dónde más bien hay que dar paso más bien a la conservación de la naturaleza, a fortalecer las reservas naturales y también en dónde se desarrollan otro tipo de actividades. Hay una mecánica perversa de denuncios, ¿no? O sea, yo compro, digamos, aquí allí puede haber una mina pequeña, la tengo hay muchos años, la voy pagando, viene una empresa mediana de cualquier país, me la compra, y empieza... así es más o menos el juego, ¿no? Y la gente está en el medio, ¿no? Está en el medio, sí. Y nadie responde, sus tierras se las venden sin que hayan visto, ¿no? Esta mecánica realmente está de años, no sé, no creo que se resuelva aún. Sí. Yo, volviendo, ¿no?, a este tema de la participación ciudadana, ¿no?, la participación a través de la ley de consulta o a través de estos otros mecanismos de participación, va a ayudar a darle sostenibilidad a los proyectos, porque efectivamente lo que hay es mucha desconfianza y entonces tenemos que cambiar la forma en que estos proyectos finalmente se van haciendo realidad. Lo que decimos es que estos proyectos no son, pues, de uno o dos años, normalmente son de 15, 20 y más años, pero se requiere ahora, que ya sabemos que hay esta expectativa por parte de la población y este deseo de que no se dañe su medio ambiente, de la necesidad de que estos instrumentos, ley de consulta, participación, estudios de impacto ambiental, ordenamiento territorial, ayuden efectivamente a que estos proyectos sean compatibles con el respeto al medio ambiente de estas comunidades.